¿Cenofobia? ¿La fobia a los senos? Es la discriminación hacia los extranjeros. Cuando discriminamos a las personas que son de otros países. Cuando uno discrimina a la gente extranjera o no de este país. ¿Extranjeros? Ah, por eso me han dicho harto xenofóbico a mí. Debe ser por los chistes crueles que hago. Uno trata así como de sobrepasar al extranjero. Porque la gente como que tiene un tema, es como un ego nacionalista, ¿cachai? Son cosas estúpidas que hacemos porque, no sé, desde chicos que discriminamos a la persona que es un poco más gorda, al que es más flaco. Solamente porque no se conoce la cultura de la otra persona. Al ser humano le encanta discriminar gente. Creo que es bastante normal que exista en una sociedad de humanos ineptos que les gusta odiar a todo el mundo. En todas partes yo creo, y más en colegios, porque ahí son niños. Niños igual como que tienden a burlarse ya de la otra gente. Cuando jugáis con otros países, intentáis discriminar a la otra persona. Yo veo mucho el tema en los comentarios de mis propios videos. Cuando de repente comenta alguien de Perú, comenta alguien de Bolivia. Hay mucha gente que empieza a pelear, o empiezan a insultar la manera en que uno habla, la manera en que todo. En todos lados hay xenofobia. En todos lados hay odio. El odio no se sectoriza hacia el barrio alto, el barrio bajo, en la plaza. El odio está en todos lados. Y eso es lo que los humanos no quieren entender. ¿Creen que todos vamos a ser paz y armonía? No, obviamente que no. Porque tus padres te inculcan cosas de chico. Y la sociedad te inculca cosas de chico. Siempre. Bueno, la verdad es que nunca he estado con Kike Morandé, así que no sé qué diría. Hagan saber, cabros. ¿Por qué no está bien discriminar a alguien solamente porque es de otro país? Imagínate, tú vas a salir a un país a visitarlo y te van a hacer lo mismo. Les diría que simplemente como que vivan su vida. He conocido gente, de hecho he tenido una tía que era como media racista. Y yo siempre le decía que eso estaba mal. Pero en verdad, no sé, por lo menos mi tía no cambió nunca. El hecho de que la persona llegue a ser así va por algo mayor, que puede ser desde su misma infancia, cómo se crió, cómo lo criaron sus padres. Porque hay gente como que se cría de una forma. Entonces en verdad es como difícil que cambie. Cuando se lo inculcáis a los cabros chicos, desde chico sobre todo. Proyectar videos que hablan sobre la xenofobia y así la gente tome conciencia. Si es que desde pequeños nos enseñan, sería mucho menor la cantidad de personas que juzgan a otros. Desgraciadamente los seres humanos han vivido odiándose toda la vida. Desde que uno se cree superior al otro, todo va mal para abajo. Se puede quitar compartiendo con gente de otros países, haciendo lo que no quieren hacer. Así que en vez de estar sufriendo y llorando, ¿por qué no nos reímos de todo? Al fin y al cabo el humor es la mejor medicina para curar el odio. ¿Cuál es el problema de que exista odio en el mundo? Es parte de ser un ser vivo. Si yo estoy vivo siento cosas. Obviamente sería hermoso que no nos sintiéramos odio por nuestros hermanos. Pero en fin, a veces como que te fuerzan, ¿no? Deturaremos. Bebamos. Te do. Eifu. ¡Gracias!